Amigos, estoy persiguiendo con la cámara a una mariposa que quiero que vean. A ver, aquí está. Es una mariposa tan bella que nos visitó el día de hoy en nuestro jardín. Voy a hacer un acercamiento para que la vean bien. Vean sus colores, la forma de las alas. ¡Ay, se vuela muy rápido! ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Ok, ya la vi. Aquí está ella. Pues esta mariposa tiene por nombre científico el nombre de una persona. Y se trata de una mariposa que lleva por nombre Fátima. Así que si conoces a alguien que se llame Fátima, te aconsejo que le muestres este video porque le va a encantar conocer a la mariposa que lleva su nombre. Y es que es muy raro que las mariposas tengan nombres de personas. Generalmente sus nombres científicos son raros. Por ejemplo, esta mariposa que les estoy mostrando se llama Anartia Fátima. Ya ven, se los dije. Tienen nombres raros. Y pues el género es Anartia. Y la verdad, el hecho de que la especie se llame Fátima está muy padre. Y voy a buscar a otras mariposas que tengan nombres de personas y pues luego se los muestro en otros videos. ¿Les parece? Recuerden que pueden escribirnos un comentario y vamos a estar muy pendientes de leerles. Y estoy tratando de grabar lo mejor que pueda. Pero vean, se vuelan mucho. Y es que hay mucho viento el día de hoy, hay mucho aire. Y estoy tratando de hacer movimientos lentos para que no se nos espante. Y para que no se nos vuele y se vaya esta mariposa. Por aquí esta posada, amigos, ya la vi. Y les digo que me está dando mucho trabajo grabarla. Espero que ustedes sí la vean bien. Y que no esté saliendo muy movida mi grabación. Estoy tratando de hacerla lo mejor posible, se los prometo. Y quiero que vean los colores que tienen en la sala. Esta mariposa presenta colores cafés. Son colores cafés oscuros. En las alas tiene unos puntitos rojos que se pueden ver en las alas posteriores. Y en las alas anteriores tiene unas bolitas blancas, como unas manchitas. Y pues la verdad es que tiene unas líneas más oscuritas en la parte de arriba. Vean la cabeza, el tórax, las antenas. Su lengüita larga en que se va alimentando del néctar de las flores. Y pues esta mariposa pertenece a la familia Nymphálide. Y me encantaría saber si ustedes ya la conocían. Estoy casi segura de que sí. Porque es una mariposa que vemos muy seguido. Aquí en nuestro país, en diferentes lugares. Y es muy abundante en esta temporada. Ya justamente cuando va a empezar la primavera. Así que las van a estar viendo muy seguido. Pero recuerden que pueden escribirnos un comentario para saber si ustedes ya la conocían. Y con estos videos, nosotros buscamos que ustedes aprendan un poquito más sobre la diversidad de mariposas que hay en nuestro país. Que conozcan las especies. Y puedan identificarlas al verlas volar. También hay algunas abejitas que están alimentándose del néctar. Y si te gustan las mariposas, pues quieres atraer mariposas a tu jardín. Nosotros te recomendamos que siembres flores de colores vistosas para ellas. Amarillas, rojas, blancas. Que sean flores de nuestra región o de la región donde tú vives. Y pueden ser flores silvestres. Y seguramente si tienes florecitas en la casa. Seguramente te visitarán estas mariposas a tu casa. Y muchas otras especies que seguramente también se acercarán. Porque las mariposas aman las flores. Es su alimento. Y disfrutan mucho el néctar. Entonces al tener tus flores, pues tú les brindas néctar. Y puedes disfrutar de verlas volar. Pero recordarles como siempre. No traten de tocarlas. Recuerden que sus alas son muy frágiles. Y al tratar de agarrarlas las podemos lastimar. Si las alas se rompen, no les vuelven a crecer. Recuerden que las alas de las mariposas son muy frágiles. No se regenera. Y de hecho, ¿en qué ellas están volando en libertad? Pues en que van brincando de flor en flor, van volando. A veces se van lastimando las alas. Y luego, por ejemplo, las hembras. Que es lo que hemos observado. Cuando van poniendo los huevecillos en sus plantas, en sus pederas. Pues también a veces se van metiendo más entre las plantas. Y se van dañando sus alitas. Entonces, esta mariposa que vemos tiene las alas completas. Posiblemente están naciendo en su crisálida. Y por eso se ve así, con sus colores tan hermosos, tan brillantes. Y pues la verdad es que me encanta compartir con ustedes esta experiencia. Amigos, ¿qué les pareció esta hermosa mariposa Anartya Fátima? ¿Ya la conocían? Recuerden que pueden escribirnos un comentario. Y vamos a estar muy pendientes de leerles. Miren que vienen conmigo para despedirse. ¡Hola, Mariam! Saluda a nuestros amigos. Diles, ¡Hola, amigos! ¡Hola! Y también quiero aprovechar para invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube, Evenus Planet. Nuestro Facebook y nuestro Instagram, Mariposas de Bienes. Todos los sábados hacemos transmisiones en vivo a las 11 de la mañana. Así que les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Yara. Ella es Mariam. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. ¡Adiós, amigos! ¡Dile adiós a nuestros amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!